China se desmarca de la espiral inflacionista del resto de las grandes economías. De este modo, la tasa de inflación del gigante asiático en los 11 primeros meses de 2022 se situó en un promedio del 2%. De su lado, los precios de producción industrial de China disminuyeron en noviembre un 1,3% interanual, manteniendo el ritmo de caída observado en octubre. En promedio, de enero a noviembre, los precios industriales de los productores en China aumentaron un 4,6% con respecto al mismo periodo del año pasado. La inflación de los precios al consumidor cayó a su nivel más bajo en ocho meses y la inflación de los precios al productor se mantuvo en un mínimo de 23 meses, destacó Julian Evans Pritchard, economista jefe para China de Capital Economics. En opinión del experto, si bien el alivio de la estrategia de COVID-0 en China podría ejercer cierta presión alcista sobre los precios en el futuro parece poco probable que China experimente el aumento de la inflación que se vio en otros países cuando se abrieron, por lo que no teme que la inflación se convierta en una restricción importante. Blomber, México y Canadá ganan disputa comercial a Estados Unidos en la industria automotriz. México y Canadá ganaron una disputa comercial contra Estados Unidos referente a la industria automotriz, con base en los lineamientos establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones, T-MEC. La resolución fue acordada el 14 de noviembre, pero Washington tiene 30 días para impugnar la decisión, razón por la cual ninguno de los tres países ha dado conocer la resolución de la controversia, según fuentes consultadas por Blomber. Hasta el momento, ningún representante de alguno de los tres países se ha pronunciado respecto a esta controversia. En enero, México inició una controversia por la interpretación de reglas de origen de productos de la industria automotriz, contemplado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC. En la queja que suscribió Canadá, se establece que Estados Unidos calcula mal el porcentaje con el cual se determina el origen de los componentes de los automóviles fabricados en la región de Norteamérica, lo cual afectaría la cláusula de exención de aranceles que se aplica cuando los componentes se fabrican en alguno de los tres países y que se transportan por las fronteras regionales. Las reglas del T-MEC establecen que los automóviles fabricados en Norteamérica deben tener un contenido regional de 62,5% de autopartes. Ese porcentaje aumentará de manera progresiva a 65% y 69%, hasta llegar al 75% de partes fabricadas en los tres países, con el fin de evitar el uso de autopartes procedentes de otras regiones económicas, en particular de Asia. Lo que Washington quiere es que las autopartes o componentes que hayan sido previamente considerados como originarios deben ser sumadas con base en su porcentaje real de fabricación, que oscila entre 75% y 100%. Según Washington, esa es una forma más transparente para valorar si el vehículo realmente es de fabricación regional y está exento de aranceles. México y Canadá no están de acuerdo con esa propuesta. Ellos proponen que una pieza originaria ya sea declarada en 100% en automático. Sanfiorani, vicepresidente de Previsión Global de Vehículos y especialista en cadena de suministro de Autoforecast Solutions LLC, declaró a Blomberg que, con este margen propuesto por Canadá y México, se tiene el potencial de reducir los precios del producto final y aumentar la rentabilidad, ya que los fabricantes de automóviles buscan costos más bajos en algunos componentes. En lugar de bajar los precios, las reglas del T-MEC aumentaron los precios de los vehículos norteamericanos, ya que sería muy difícil alcanzar los niveles establecidos de contenido nacional, dijo Fiorani. Putin y Erdogan debaten el crecimiento récord en el comercio bilateral. Los presidentes de Rusia y Tuquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, examinaron por teléfono el crecimiento de su colaboración en varios ámbitos, sobre todo el récord en el incremento comercial, informó el servicio de prensa del Kremlin. Putin, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Se debatieron en detalle los temas de la expansión de la cooperación bilateral en varios campos. En particular, se observó un crecimiento récord en el volumen de negocios comercial, indica el comunicado. Además, durante esa charla, los líderes abordaron las relaciones bilaterales, especialmente la energía, así como algunos temas regionales como el corredor de cereales y la lucha contra el terrorismo. El presidente Erdogan señaló que, gracias a los esfuerzos conjuntos, más de 13 millones de toneladas de cereales llegaron a los necesitados. El mandatario turco mencionó que el llamado corredor de granos podría utilizarse paulatinamente para la exportación de otros productos alimenticios y materias primas. Durante la conversación, el presidente Erdogan expresó su sincero deseo de que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania termine lo antes posible. Refiriéndose a la situación en el norte de Siria, Erdogan dijo que las milicias del PKK barra y PG barra PID continúan sus actividades separatistas y ataques contra Turquía. Según el acuerdo de Sochi de 2019, subrayó el líder turco, es de importancia prioritaria eliminar a los extremistas en una zona que se extiende a 30 kilómetros de la frontera turco-siria. Además, debatieron proyectos energéticos conjuntos e intercambiaron puntos de vista sobre la creación de un centro de distribución de gas en Turquía. El pasado 12 de octubre, Putin declaró que Rusia podría redirigir el volumen de gas que ahora es incapaz de suministrar por los gasoductos nordestream 1 y 2 hacia la región del Mar Negro, creando en Turquía un centro de distribución de gas para Europa, si los socios están interesados. Gracias por ver el video.